¡Hola, hijos del cubierre! ¿Listos para este aire completamente cerebro? ¡No, lo dicen por todas partes! ¡Nada puede viajar más rápido que la luz! ¡Nada puede viajar más rápido que la luz! ¡Nada puede viajar más rápido que la pinche luz! Pero, ¿y si yo te digo que esto es mentira? ¿Que sí se puede viajar más rápido que la luz? ¿Y cómo te quedas si te digo que la persona que dio con esa genial idea es un gran físico mexicano que está vivo y que hoy lo vamos a tener aquí, en Dateunblog? ¿Y él vienes próximo en una conferencia conmigo en la UNAM? ¿No flipas en colores? Pues fliparás más aún cuando conozcas la historia completa cómo se inspiró en la serie Star Trek cómo es mencionado en revistas y documentales como los de Micho Kaku Todo esto y mucho más Así que prepara bien tu cerebro porque te va a estallar I promise you, you are going to flipate ¡Tío! Pero antes de comenzar, te comento que voy a estar viajando a Chile para el eclipse ya lo sabes, el 14 de diciembre voy a estar tres semanas en Chile haciendo un montón de actividades y me va a llevar un buen puñado de libros Unas 50 copias de este de aquí el bosón de Higgs no te va a ser la cama que voy a estar sorteando en directos que voy a hacer todos los días en Instagram en Hassan Taolaya Pásate por mi cuenta de Instagram Hassan Taolaya Dale a seguir y no te pierdas nada si quieres ganar uno de estos ejemplares que me voy a llevar a Chile Directos y concursos que voy a hacer para toda América Latina No te quedes sin tu copia ¡Arrancamos! Es el 5 de abril del año 2063 Sefran Cochrane hace a bordo del Fénix el primer viaje intergaláctico usando una nueva tecnología para recorrer las tremendas distancias espaciales Su nave se mueve con un nuevo artilugio el motor warp de curvatura Con esto consigue el primer contacto humano con una civilización extraterrestre los vulcanianos Todo esto como te has imaginado no ocurría en la realidad sino en un capítulo en particular el 9 de la segunda temporada de la mítica serie Star Trek Y mientras que los comunes de los mortales veían y disfrutaban la serie en su sillón favorito tranquilamente pasando un buen rato como un simple ejercicio de entretenimiento y esparcimiento un joven mexicano de estancia académica en Cardiff vio en este relato un ejercicio de física Así que tomó papel y boli y se puso a hacer cuentas a calcular En su cabeza estaba trayendo a la realidad una nave de ficción lo que en el mundo friki de Star Trek se llama el War Drive o motor de curvatura Este joven tan especial se llama Miguel Alcubierre Profesor de física en la UNAM y reconocido investigador que yo he tenido el inmensísimo placer de conocer en persona y varias veces Y como lo conocí fue una historia muy graciosa, muy curiosa y muy santa olayesca, que si te quedas hasta el final del vídeo vas a conocer, es muy divertida, te va a gustar Pues lo bueno de todo esto, de mi trabajo y de estar suscrito a Date un Blog es que no solo yo tengo el placer de conocer a Miguel sino que ustedes también lo van a tener porque hoy está aquí, en Date un Blog y él mismo nos va a contar esta historia ¿Cómo dio con esta idea genial? Adelante Miguel, cuéntanos La idea original del War Drive o la propulsión por distorsión como se traduciría en castellano se me ocurrió un día, por ahí de 1992 que estaba yo viendo televisión estaba viendo la serie de televisión Viaje a las Estrellas Star Trek, la nueva generación aunque no recuerdo el episodio todo el mundo me pregunta qué episodio era pero no me acuerdo y ahí siempre hablaban de cómo viajar más rápido que la luz deformando el espacio y yo estaba haciendo un doctorado en relatividad general que justamente es la teoría que nos dice que la gravedad deforma el espacio entonces dije, bueno no habrá una manera de usar esto que estoy haciendo en el doctorado y de entender lo que pueden hacer para viajar más rápido que la luz deformando el espacio de alguna manera muy específica y sí, después de estarlo pensando un rato sí se me ocurrió la idea original esta de expander el espacio detrás de mí y contraerlo frente a mí me puse muy emocionado al otro día en la mañana era un sábado estaba yo ya en la oficina a las 7 de la mañana cosa que no es normal yo normalmente nunca voy a trabajar en sábados pero en esta ocasión fui y estaba ahí a las 7 de la mañana haciendo cálculos usando una computadora para hacer los cálculos más rápido y sí, mostré que las ecuaciones que se me habían ocurrido sí funcionaban y entonces ya escribí algo y a los pocos días fui y se lo entregué a mi asesor de doctorado el doctor Bernard Schutz yo pensaba que él me iba a decir que estaba yo loco y que me dejara de tonterías y me dedicara a mi doctorado pero afortunadamente no él leyó mi idea con mucho cuidado me dijo que le parecía muy interesante y me ayudó a escribir mi primer artículo científico y a publicarlo el proceso fue largo tomó como dos años porque la primera vez que lo mandé a una revista no me lo aceptaron lo tuve que mandar a otra siguiente revista entonces sí, tardó como dos años en salir publicado finalmente salió publicado en 1994 lo que Miguel había hecho es encontrar un pequeño resquicio en la relatividad general para hacer posible lo imposible viajar más rápido que la luz y además de una forma muy cómoda sin notar los efectos de las grandes aceleraciones y sin el molestísimo problema de la dilatación temporal nada de esto vamos que podrías ir hasta el confín del universo y volver sin que te pase lo que le pasa a Cooper en Interstellar ¿qué edad tienes, hija mía? ¡17! no sabes lo duro que fue el año 2020 y además lo hacía de una forma coherente y compatible con todas las leyes de la física hasta tal punto que pudo publicarlo en una revista científica con el título The War Drive Hyperfast Travel Within General Relativity To Make You Flipped in Colors ¿Pero cómo se puede conseguir? ¿Acaso algo así? ¿No era noticia en todas partes que la velocidad de la luz no se puede superar que es un límite absoluto? ¡Pues sí! ¡Pero no! Como decía Einstein el diablo se esconde en los detalles ¡Sí! Pues porque lo hemos dicho aquí vean vídeos que les dejo por aquí donde lo explico con mucha calma la relatividad especial y la general prohíben que cualquier cosa pueda viajar más rápido que la luz ¡Pero no! Porque esto no siempre es válido esta frase va acompañada siempre de una letra pequeña que todo el mundo ignora esta letra pequeña dice localmente esa es la palabra clave localmente es decir que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz es equivalente a decir que nadie ni nada puede viajar fuera de su cono de luz limitado por la velocidad de la luz esto es lo que quiere decir localmente pero ¿y si es la expansión o contracción del propio espacio lo que hace que dos cuerpos se alejen o se acerquen? en ese caso se podría superar la velocidad de la luz sin romper la relatividad los cuerpos siguen dentro de su cono de luz es decir la dinámica del espacio está exenta de esa limitación y esto lo vemos por ejemplo en la expansión del cosmos siguiendo la ley de Hubble los cuerpos se mueven a mayor velocidad según más lejos están en el espacio debido a la expansión del cosmos esta ley es clara más distancia más velocidad ¿habrá entonces una distancia tal que la velocidad sea mayor que la de la luz? la respuesta es inequívoca sí para, para, para antes de que lances todos tus libros de física por la ventana te pido un poco de calma es que la restricción de la velocidad máxima se impone a la materia y sólo la materia es decir localmente algo que no aplica claro a la expansión del propio espacio y con ello a la materia que se encuentra en él y esto lo observamos por ejemplo en la ley de Hubble con cuerpos muy alejados entre sí pero también en la misma inflación cósmica ese brevísimo lapso del Big Bang donde la expansión fue de dimensiones desproporcionadas ahí también la velocidad de expansión superó la velocidad de la luz y ningún problema hay esto con la ley de la física nada la relatividad sí lo permite pues es justo en esta excepción esta letra pequeña del cosmos donde nadie había visto nada especial donde Miguel encontró un resquicio para reproducir su sueño de juventud un método que puede hacer que las grandes distancias intergalácticas ya no sean un problema el famoso motor de curvatura de la serie Star Trek el método que Miguel propuso se aprovechaba de las bondades de la relatividad especial como el espacio dice la relatividad es curvo se puede plegar a voluntad entonces si nosotros no podemos viajar más rápido que la luz ¿por qué no hacer que sea el propio espacio el que se mueva? él no tiene esa restricción o de otra forma si Mahoma no va a la montaña ¿por qué no va la montaña a Mahoma? la solución propuesta es la siguiente plegamos el espacio delante de nosotros y lo extendemos detrás algo que podemos hacer a velocidades arbitrariamente altas tanto como quieras el efecto final sería similar a lo que una persona muy vaga pudiera hacer para alcanzar algo al final de la alfombra recojo la alfombra por delante y la suelto por detrás como ven yo no me he movido es la alfombra la que ha hecho todo el trabajo con una nave la idea es precisamente esa plegar y desplegar el espacio a nuestro interés lo que Miguel encontró jugando con las ecuaciones de la relatividad es que esta idea tenía sentido matemático era coherente con la teoría creando una nueva forma de tratar espacio y tiempo que hoy lleva precisamente su nombre es la métrica de Alcubierre todo esto mejor que nos lo cuente él mismo ¿no creen? dale Miguel la solución que se me ocurrió la verdad me inspiré en la expansión del universo todo el mundo ha oído hablar de que el universo se expande y la gente luego piensa que esto es porque las galaxias se alejan no es que se alejen es que el espacio entre ellas crece entonces dije bueno ¿qué tal si en lugar de pensar que el espacio crece a nivel de todo el universo pensamos en que el espacio crece simplemente en una región muy pequeña ¿qué tal si expando el espacio detrás de mí y eso me va a alejar de las cosas que me queden atrás y esto al mismo tiempo no me acerca a lo que me queda adelante entonces dije bueno ¿qué tal si lo compensamos? ¿qué tal si en frente de mí contraigo el espacio? y entonces esta contracción y expansión me aleja de lo que me queda atrás me acerca a lo que me queda adelante y me permite moverme a través del espacio en principio a cualquier velocidad puede hacerse más rápido que la luz aunque la idea se plateca de manera muy simple en realidad hay que resolver unas ecuaciones se llaman las ecuaciones de campo de la relatividad general de Einstein que relaciona la curvatura del espacio por un lado con la distribución de materia y energía entonces lo que a mí se me ocurrió fue una manera matemática de expresar esta deformación del espacio esta expansión y esta contracción escribir unas ecuaciones escribir una geometría que es como lo decimos en relatividad general y dada esta geometría uno puede ponerla dentro de las ecuaciones de campo de Einstein y encontrar cuál es la distribución de materia y energía que se requiere para generar esta distorsión específica las matemáticas no son sencillas realmente uno tiene que entender bastante bien matemáticas de espacios curvos pero una vez que uno los entiende la solución en sí misma no es particularmente complicada se puede escribir en un solo renglón las ventajas eran múltiples se podría viajar a cualquier lugar del universo en un tiempo tan reducido como queramos además sin los efectos molestos de viajar altísimas aceleraciones y en particular eso de la dilatación temporal recuerda que viajar rápido tiene un efecto en tu reloj propio pues esto no ocurre con el motor warp tu tiempo propio no sufre distorsión no hay desfase temporal wow pues que locura no que maravilla los problemas de viajar por el universo resueltos para siempre de un plumazo entonces cuando ponemos rumbo alfa centauri bueno pues relájate un poco vaquero toca enfrentar la realidad la cruda y dolorosa realidad y es que esta propuesta viola las tres condiciones de energía débil dominante y fuerte o en cristiano no solo hay que lidiar con una cantidad de energía enorme mayor que la disponible en todo el universo visible sino que además requiere un tipo de energía muy especial una energía exótica energía negativa nos lo cuenta mejor el mismo Miguel no sé si alguna vez sea posible aplicar la propulsión por distorsión en la realidad inventar naves que vayan más rápido que la luz la verdad lo veo complicado necesitamos primero energía negativa que a lo mejor no existe y necesitamos enormes cantidades planetas enteros de energía negativa lo que lo hace muy poco práctico incluso si existiera pero de todas maneras yo creo que es importante estudiar este tipo de cosas los físicos lo que tratamos es de entender las propiedades fundamentales de la naturaleza las ideas fundamentales que controlan nuestro universo desde hace 100 años tenemos una teoría una teoría muy elegante la teoría de la relatividad general desarrollada por Einstein que nos dice cómo funciona la gravedad y cómo la gravedad distorsiona la geometría del espacio y del tiempo y esta teoría nos ha permitido entender el origen del universo los agujeros negros las ondas gravitacionales y muchas otras cosas tiene aplicaciones prácticas tecnológicas también por ejemplo en el GPS pero finalmente lo que hacemos los científicos no es tanto por las aplicaciones prácticas sino nuestro interés es entender la naturaleza incluso si a veces estudiamos soluciones que no tienen una aplicación directa este tipo de soluciones como en el caso de la propulsión por distorsión nos permite entender en mucho más detalle cómo funcionan las matemáticas de la teoría y cómo podemos aplicar estas matemáticas para entender problemas que a veces sí tienen una consecuencia de la naturaleza mucho más importante como entender cómo funciona una estrella cómo funciona el sol cuál es el origen del universo cómo se interaccionan las galaxias etcétera entonces yo sí creo que es muy muy importante estudiar este tipo de problemas aunque no tengan una aplicación práctica inmediata aunque tampoco hay que volverse locos aunque suena a ciencia ficción esto de la energía negativa no es tan extraña pone el ojo en el efecto Casimir que consigue que aparezca una fuerza entre dos placas separadas debido al efecto del vacío cuántico esto genera una densidad de energía negativa algo que ya se ha probado en el laboratorio en cualquier caso no parece que este sea un método prometedor para generar grandes cantidades de este tipo de energía entonces cerremos esta cuestión ¿tendremos algún día en el garaje una nave bien aparcada con un motor warp? ¿hay alguna aplicación práctica a todo esto? el mayor motor de la ciencia no es el motor warp es la curiosidad hacerse preguntas dudar querer saber más yo espero que tú seas así curioso insaciable de conocimiento que se asombre con las maravillas del universo y si lo eres pues no te pierdas por ejemplo nuestra conversación Miguel y yo sobre agujeros negros para la fiesta de las ciencias y las humanidades de la UNAM que va a ser este próximo viernes por aquí te dejo toda la información para que no te pierdas nada ah por cierto y lo prometido quieres saber cómo nos conocimos Miguel y yo pues es una historia bastante curiosa y muy 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 de mi estilo el caso es que yo ya sabía el trabajo de Miguel ya conocía a Miguel por varias razones la primera porque cuando hice una encuesta para saber cuál era el científico más querido del mundo ustedes respondieron pues muchos personajes típicos Newton Einstein Dirac pues uno que se repetía mucho era Miguel Alcubierre alguien que yo no conocía su trabajo y me puse a curiosear pero es que además aparecen muchos libros por ejemplo de Micho Kaku donde se habla de este tipo de cuestiones como el motor de curvatura pues Micho por supuesto hace mención del trabajo de Miguel el tema es que yo lo tenía ya ahí en el radar cuando un día entro en Facebook y veo en mi muro una foto de una amiga de mi Facebook abrazada a Miguel y yo pero qué es esto así que digo bueno voy a escribirle hola ¿por qué conoces a Miguel? y me responde porque soy su mujer bueno pues así es como conocí a Miguel porque precisamente esa conversación dio lugar a que María Emilia que es su mujer que trabaja en Universum es la directora de Universum en la UNAM me invitó a un congreso que estaba organizando de ponente pues uno de los ponentes era yo otro era Miguel nos conocimos y a partir de ahí pues hemos estado en contacto pues hasta ahora como ven una historia muy divertida y muy particular y un lujazo conocer a gente como Miguel y como María Emilia y todo el equipo de Universum en la UNAM no se pierdan todas las actividades de la fiesta de las ciencias y las humanidades un súper consejo pues esto ha sido todo compañeros espero que les haya gustado muchísimo este vídeo denle mucho al coco y estudien que quizás seas tú el próximo Miguel Alcubierre nos vemos como siempre en el próximo vídeo piratillas hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!